Y el partido que se pone en marcha juega en River, ¿no? Sí señor, después la acusión. La pelota viene para el Chueco. Ya está buscando Delgado. Va sacando González. La busca el Chilo Delgado. Delgado y Leque. Marca el Rosarino. Pelé a Chilo. Aquí está Delgado. Mete el cambio para Pérez. Ataca Boca la piedra del Chueco y está de volea. ¡Reboca! ¡Viene! Se viene Boca, se viene el partido. Pelota gana Crosa, busca Pinto, gana Crosa. La pelota la va a sacar Ortega. ¿Cuánto viene Crosa? Uno, 78. Porque también salta bien, eso me cuentan. Ahí se viene con la pelota Chelo, perdóname, miembro. Carreño. Delgado. Espedirito Sarabia. Goudet, rebota Delgado. Aquí llega Pinto. ¿Y dónde está lo de River? Pregunta. La tiene Pinto. Vino para Chelo. Delgado. Aquí está. Atención, va el Chelo Delgado con el centro pasado. Vino para Crosa y Pérez. Garó Pérez. Sale el flaco. ¡Comí! A sacando justamente a Pereira. Le pica mal la pelota a Pedrito Sarabia. Se lo ha llegado. Atención, con Delgado. La pelota va para Chelo. Lo está marcando Pedrito. Se viene Chelo. Cambia la que gol de Pérez. Cambia la que gol de Pérez. La pelota vino para Carreño y está el segundo. ¡Oh! Tampoco me hizo Pérez. ¡Oh! El desorden de River. Vienen todos los defensores de River sobre este costado. Mariano le decía, viene Pérez solo. Delgado la va a tirar. Miren cuántos de Boca vienen solo por el otro lado. Le va a pegar Carreño, que entra como Pancho por su casa. Se juega la vida a comiso. Y Pérez toca atrás. Insiste Boca. Viene el chueco. Viene Pérez. Viene Delgado. Delgado, mano. Y el loco Juan. La podía Neidor. Azacando a Rodríguez. Le queda Chelo Delgado. Pelota para el pinto. Pérez, el autor del segundo gol. Pérez jugó el partido del año pasado. Sí. Delgado. Un lío bárbaro para River. Pelota para Delgado. Aquí se viene Boca. Delgado contra Zananga. Chelo. ¡Gol! Boca hace lo que quiere de la cancha. Delgado, miren desde dónde remata. Ante un River. Como atontado, como perdido. Como dormido. Qué mal defiende River. Qué lentos están sus jugadores. Qué rápidos los de Boca. Qué precisos, qué justos. El remate de Delgado. Se duerme todo River. Tres. Allá va para Batanglia. Va para Chelo. Y no para Pérez. Ni hambre tengo. Porque uno puede pensar que es el segundo, Nieves. En el segundo tiempo. Calvo. Delgado. Va sacando la pelota Wilfredo Caballero. Ganaba Boca. Tres a cero. La pelota va para Delgado. Así está levantando la pelota para Chelo. Pérez. Delgado. Ahí se viene con el tal de Gaita. Como viene la noche. Ahí está Delgado. La paró como niembra. Lateral para River. Están para elegir los jugadores de Boca. Para meter goles. Es una noche especial. Con muchísimas facilidades. Pero con muchos atributos de un Boca rápido. Aquí está el Chueco. Mira. Calvo. Delgado. River tiene gana. Que Boca le haga el cuarto. Carreño. Ahí está. Aquí Calvo. Delgado. Viene Chelo. Y el pelota para el Chueco. Dentro. Sigue Pérez. Sigue Pérez. Delgado. Ahí está el cuarto. Sí. Tampoco hizo. Sí. Pegó el Leque. Sí. Delgado desvío. Ah. Calvo. Delgado. Haciendo la personal. Y equivocándose Chelo. Después falta la pasada. No. Se trapezó. Dice el árbitro. Leque. Aquí regala Leque. Batalla solo acá. Ahí están. No la ríes que dice, ¿no? Sí. Tavares. Se nos fue con la del Chelo anterior. Gol, ¿no? Sí. ¿Sabes qué le dijo recién Tavares al Beto? Si toca. Ah. Pero sabe que va a ayudar. Delgado. Y Chacho no la agarra. Y Chacho no la agarra. Y se viene el cuarto. Aquí se viene el cuarto gol de Boca. Lista. Gaitano Carreño. Gaitano Carreño. Carre. Ah, no. Cantajú caballero recién de Rojas. Delgado. Ya tiene Delgado. Aquí está. Uy, que fea plancha metía a D'Alessandro, eh. Contra Bataglia. Va sacando la pelota Clemente Rodríguez. Bueno, para avistarlo. Delgado. Bien que Clemente. Le sigue a ver. No, Dios. Un saludo. No. Este está bien. Gracias.